Sí, la verdad que yo no entiendo cuál fue la determinación y la agenda del presidente del Consejo Deliberante como para no convocar a sesiones cuando hay muchas situaciones puestas en agenda desde proyectos presentados desde distintas bancas que deberían ser tomadas en cuenta. Pero creo que en este marco el oficialismo se abocó más a la campaña que a escuchar un poco y a dar debate a las propuestas presentadas a través de los proyectos de los distintos concejales. La campaña ya terminó, por lo menos en cuanto a elección provincial. Ojalá esto se modifique. Ahora a la vuelta del receso, el 2 de agosto, tenemos que volver e inmediatamente se comience y se ponga sobre la agenda y empecemos a ponerle oído a las situaciones puntuales que vienen sucediendo en nuestra capital. La situación del transporte no es algo menor, la situación edilicia de los asentamientos, de los barrios, la inseguridad que viene haciendo mella por todos los barrios y sectores. Ya no hay clase social que tenga un margen más de seguridad que otro. Hoy estamos vulnerables todos a estos hechos. Haciendo los circuitos narcos criminales, cómo los vamos combatiendo y articulando con la comisaría de los barrios, con los centros vecinales, con los clubes de la iglesia, convocando a todas las fuerzas vivas para empezar a ver cómo vamos llevando una agenda que hace a la vida cotidiana de la gente para mejorarla. Porque creo yo, es la oportunidad, es la posibilidad, hay diversas bancas representativas en el Consejo Deliberante y eso puede dar margen a una amplitud de debate. Yo creo que el oficialismo debe ver eso y empezar a poner sobre la agenda los temas que a la gente verdaderamente le interesa, que es cómo se mejora su barrio, cómo se mejora el sistema de transporte, recolección de residuos, alumbrado y limpieza. O sea, son situaciones que hacen a la índole legislativa y también a la índole ejecutiva. El municipio tiene mucho que ver en esto y debemos articularlo desde las distintas bancas. O sea que recién en agosto volverían a trabajar y todavía no se sabe cuál será la agenda que van a establecer en el orden del día. Hasta ahora no se sabe nada, ojalá podamos incidir en esa agenda, tener participación en esa agenda y poder, entre todos los concejales, determinar cuál es el orden de prioridad que debemos abordar desde el cuerpo legislativo, independientemente de los números que tenga cada bloque.